Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita Y arriba, hay arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Para subir al cielo, para subir al cielo Se necesita una carrera grande, una carrera grande y otra chiquita Y arriba, hay arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Para bailar la bamba, bailar la bamba, bailar la bamba Para subir al cielo, para subir al cielo, para subir al cielo Para subir al cielo, para subir al cielo, se necesita una parera grande, hay una parera grande y otra cosita ¡Baila, arriba! ¡Baila, arriba! ¡Baila, arriba! ¡Baila, arriba! ¡Baila, arriba! ¡Baila, arriba!